¡Gracias por ver el video! Pues en las calles, las avenidas y también las veredas se han convertido en una especie de río. Por supuesto el agua ha ingresado a muchos de los hogares que se encuentran en esta zona. A pesar de que muchos de ellos construyeron muros digamos de alto nivel, el agua los ha sobrepasado en gran medida. Nosotros vamos a conversar con el señor Ramón Herrera, el ex propietario de una de las viviendas que ustedes pueden observar. El agua pues ingresó llevando pues todo a su paso. Señor Ramón, cuéntenos por qué usted cree que ha sucedido esto que lleva tantos años y que no se le ha dado pues una solución concreta. Bueno, ¿por qué creo yo? No, porque sabemos todo lo de Paraparal. Fue un trabajo inconcluso de la otra inundación que ellos tenían que poner una tubería de instalación de aguas negras hacia el canal de Río Blanco, 600 metros y no las pusieron. Quién sabe por qué motivo y decidieron tirar esas aguas negras de Francisco de Miranda, 18 de mayo, hacia Paraparal. Nosotros en el recolector de aguas de lluvia, ahí nos tiraron toda esa porquería y entonces nosotros si esto fuera agua de la laguna no nos afectara tanto. Aquí hay niños, aquí hay ancianos, aquí hay personas enfermas y enfermándose de todas clases de cosas por el pupú que transita en todas estas aguas que nos inundan las casas de cabo a rabo por todos lados. Porque el problema de ellos de la laguna y todo lo pueden resolver aquí, pero el pupú que nos tiran de allá de Francisco de Miranda, 18 de mayo, es la que nos afecta más. Por un trabajo del Estado inconcluso desde hace más de cinco años de la última vez. Ahora, ¿cómo ha cambiado, digamos, su estilo de vida desde que esta vereda permanece inundada? ¿Cómo ha hecho para sortear con este obstáculo? Esto es totalmente desastroso. Mi familia y todos se han ido y nosotros estamos aquí cuidando los enseres porque si los dejamos de noche se los llevan la cantidad de malandros que andan por ahí. Porque aquí llega la defensa civil, llega la Guardia Nacional, llega la Policía Nacional, la Policía Metropolitana, pero eso no se pone ni siquiera unas botas para pasar para acá. Eso lo ve usted allá en lo seco, en la orilla del lado afuera. Allá tirando físico, hablando por celulares, hablando con todo el mundo. Y aquí nadie pasa a mojarse los pies para nada. No ven las secuelas y las consecuencias de toda la problemática que tenemos nosotros aquí. ¿Cómo hacen para dormir en esta zona con la presencia del agua? Podemos dormir en la azotea, en el otro piso, la gente que tenga, bueno, que va a cuidarse cuidando sus cosas y las tiene ahí. Pero los que no, aquí no, miren, miren, miren a este lado. Señor Herrera, ¿podría mostrarnos un poquito acerca de, o sea, cómo quedó su vivienda? Si quiere, nosotros hemos trasladado todos los productos de aquí. ¿Usted cree que el gobierno a nosotros nos va a ayudar con esta pared que se nos dañaron todas, en todas las casas? ¡Gracias!